El entrenador Diego Savera de la disciplina de atletismo destaca la participación de 11 jugadores que se preparan para el campeonato sub-20 que se realiza en Barranca Bermeja. El evento será en casa y nuestros deportistas se están preparando de la mejor manera para dejar en alto el nombre no solamente de nuestro distrito sino también de nuestro departamento. El campeonato es un evento de altísimo nivel que clasifica a atletas al campeonato mundial de la categoría que se va a llevar a cabo en Nairobi y también clasifica a los atletas que van a participar en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El campeonato es de alto nivel con clasificación a torneos nacionales e internacionales. Esperamos que nuestros deportistas den lo mejor de sí y dejen en alto en nombre de Barranca Bermeja. Ha sido una preparación con todos los altibajos por supuesto por el tema de la pandemia, por el tema del paro nacional, pero confiamos en las capacidades de nuestros deportistas. En el torneo se realizará con todas las medidas de bioseguridad. Asimismo se espera que los 11 jugadores dejen en alto a Barranca Bermeja en ese torneo que se realizará en casa.